Ok, muchas gracias. Bueno, primero que todo, pues gracias por este espacio, poder compartir con nuestros colegas de diferentes países, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Argentina, Chile, México y España, esta charla la vamos a hacer de una forma interactiva, o sea, vamos a actuar en ambos sentidos, es importante escuchar lo que opinan para poder retroalimentar realmente y llegar a conclusiones y lecciones sobre el tema de mantenimiento. Bueno, primero que todo, pues como decía Alberto, mi nombre es Alexander, soy ingeniero electricista, tengo una especialización en gestión de activos, ISO 55,000 con PMM Business School y realicé también el máster en gestión de activos con PMM hace algunos meses. Les comparto una foto, una foto de la semana presencial que realizamos en España, ahí estamos todos los compañeros y están los profesores del máster en gestión de activos, les quiero compartir esta foto porque fue una gran experiencia, la aventura que inicié con PMM hace algunos años, desde que fui al primer congreso y escuché al doctor Luisa Méndola, me ha cambiado la vida, realmente ha sido una gran aventura, me ha cambiado la forma de pensar de las organizaciones, he visto como profesionalmente crece y crecemos el equipo de trabajo de mantenimiento, como les contaba, realicé la inversión en el máster y soy un ejemplo realmente y lo puedo decir que efectivamente ha habido un retorno de inversión, o sea la inversión que ha visto es muy interesante cuando la alta gerencia de una organización ve que las personas quieren crecer, quieren tener otra perspectiva y esa perspectiva internacional y es de contacto cultural que da el máster de PMM es clave y muy beneficiosa para las organizaciones y para cada uno de nosotros. Entonces, los invito, los invito a que inician esta aventura con todos los exalumnos de PMM, ya somos un grupo importante y somos un grupo muy unido. Bueno, iniciando, entonces hablamos, vemos que este mundo, este mundo empresarial, este mundo de las organizaciones, cada día gira más rápido, cada día tenemos más cambios, cada día la economía tiene unas variaciones importantes en diferentes países, la globalización nos lleva a esta carrera, hacia la competencia, en mercados, entre las organizaciones y eso nos lleva a buscar cambios, a buscar formas diferentes de operar, formas diferentes de hacer las cosas, mejores formas, mejores prácticas. Este mundo, en este momento, el mundo empresarial puede ser incierto, impredecible, inestable y exponencialmente cambiando. Entonces, esto nos lleva a nosotros, en el mundo de mantenimiento, a hacer realmente cambios, a buscar formas diferentes y hacer las cosas, así como lo están haciendo diferentes grupos, diferentes áreas, diferentes departamentos. Nosotros, en mantenimiento y en gestión de activos, no podemos quedarnos haciendo lo mismo que venimos haciendo desde hace algunos años, porque nos vamos quedando atrás, nos va dejando el tren. Bien, vamos a ubicarnos un poco, les pongo aquí el planeta Tierra, ahí está nuestro hermoso planeta Tierra, y yo el planeta Tierra lo voy a comparar con el mantenimiento, o sea, nuestro planeta Tierra es toda esa ciencia, toda esa filosofía, toda esa ingeniería que hay detrás del área de mantenimiento. Ahí tenemos en pantalla la pirámide de SAMI, la pirámide de SAMI, donde nos muestran diferentes niveles de mantenimiento, hasta llegar a la excelencia operacional en el tema de mantenimiento. Entonces, está el mantenimiento planeado, está la ingeniería de confiabilidad, tenemos el TPM, tenemos benchmarking, tenemos el análisis causa-raíz, toda esta ciencia, RCM, toda esta ciencia, a través que hace parte el área de mantenimiento, lo vamos a comparar con el planeta Tierra. En volumen, vamos a mirar un poco nuestro sistema solar. Entonces, el sistema solar, que nuestra Tierra hace parte del sistema solar, yo lo comparo con la gestión de activos físicos. O sea, algo parecido al alcance que tenía la Paz 55 en su momento. Entonces, la Paz 55, su alcance era la gestión de activos físicos, pero también era muy importante que la Paz 55 reconocía la interdependencia entre los activos humanos, los activos de la información, los activos intangibles, los activos financieros con los activos físicos. O sea, uno no puede gestionar activos físicos si no trata de gestionar activos humanos, activos de la información, los activos intangibles, como por ejemplo la reputación de la organización, por ejemplo la cultura de la organización, y los activos financieros. Sin dinero y sin flujo de caja, no podemos gestionar activos físicos. Entonces, ese era el alcance en su momento de la Paz 55 sobre el negocio total. Ahora vámonos al sistema solar. Nuestra galaxia. Entonces, la galaxia contiene una cantidad de sistemas solares, una cantidad de planetas, una cantidad de soles, y yo comparo la galaxia con el alcance que tiene actualmente la ISO 55001. ¿Por qué? La ISO 55001 abre una puerta muy interesante a todos nosotros, los mantenedores, los gestores de activos, los gestores de facilidades, que es que a través de una norma internacional reconocida, se pueda gestionar todos los activos de la organización. Entonces, por medio de una norma, yo no solo ahora puedo gestionar los activos físicos, puedo también buscar la manera de gestionar activos humanos, activos de la información, los activos intangibles y los activos financieros. Y es un gran reto. Es un gran reto para nosotros porque esto es nuevo. Y hay que mirar, esta fue la iniciativa de este grupo de expertos que escribieron, la ISO 55001, colocaron de iniciativa esto, nos abrieron esa puerta. Ya queda de puerta de nosotros empezar a aplicar realmente la gestión de activos de una forma integral y holística en la organización. Entonces, un gran reto, un gran objetivo, un tema de tesis, cómo gestionar activos humanos con la ISO 55000. Entonces, eso tal vez no se ha hecho, tal vez no se está haciendo, pero eso es lo que tenemos que buscar, nuevas formas de operar y aprovechar y pararnos en los hombros de los expertos que escribieron la ISO 55000, ayudarnos a apalancarnos con esa norma para empezar a mirar cómo gestionamos mejor esos diferentes activos. ¿Por qué? Porque estoy seguro de que el alcance de la ISO 55000 es diferente al alcance de la PAS 55 que traíamos. ¿Por qué? Desde el punto de definición de activos. Cuando uno busca la definición de activos en la PAS 55, ¿qué dice? Activo, maquinaria, equipo, instalaciones, etcétera. Habla de máquinas, habla de tangible, de activos físicos. Pero cuando uno busca la definición de activo en la ISO 55000, dice, activo, cualquier elemento que agregue valor a la organización. Ese punto nos dijo, señores, todos los activos de la organización están dentro del alcance de ISO 55000 y ¿qué queda por fuera del alcance de ISO 55000? La estrategia completa de la organización que alimenta totalmente los planes y la estrategia de la gestión de activos. ¿Y dónde está el Facility Management? Facility Management es esa ciencia, esa filosofía que tiene que coger de cada una de estas normas, de cada una de estas buenas prácticas que hay en el mercado y ser experto en diferentes prácticas. Entonces, el gestor de Facility Management tendrá que conocer de dirección de proyectos, debe conocer de gestión de riesgo, debe conocer de ISO 550001, debe conocer de eficiencia energética. Entonces, se vuelve una red, el Facility Management, para poder captar todos esos puntos importantes y todas esas buenas prácticas del mercado y aplicarlas en la organización, pensando no solo en la organización, sino en las personas. Si buscamos un objetivo, un objetivo en las organizaciones para la gestión de activos, para la gestión de mantenimiento, o para el Facility Management, pues el primer punto es la reducción de costos y eso es lo que nos piden a nosotros en el día a día. ¿Cómo reducimos los costos y al tiempo aumentamos la producción? Es la gran meta y es lo que nos piden y nos seguirán pidiendo nuestros altos directivos a las áreas de mantenimiento, a las áreas de Facility Management, a las áreas de dirección de proyectos. Entonces, yo tengo que buscar cómo bajar los costos, mejorar la producción. ¿Eso qué va a generar? Eso va a generar mejorar el EBITDA de la organización. Al yo mejorar el EBITDA de la organización, lo que estoy realmente es agregando valor a la organización. O sea, mejoro el indicador del EVA, que a lo último es el indicador que miran los accionistas. La mayoría de nosotros trabajan en organizaciones privadas, no en organizaciones que sean sin ánimo de lucro. Entonces, por lo tanto, este es el indicador que miran nuestros accionistas. Si yo mejoro el indicador del EVA, pues estoy aportando al país. O sea, estoy mejorando o manteniendo el Producto Interno Bruto de nuestro país. Estoy aportando al sector como tal, al crecimiento que debe tener el país. Si yo mejoro ese crecimiento, el desempleo debe bajar. Es acción y reacción. Si el desempleo baja, las necesidades básicas insatisfechas deben bajar de la población. La educación debe mejorar. La calidad de vida debe mejorar. Por lo tanto, debe haber bienestar social. Que es, en último, el gran objetivo. Activo puede ser muy idealista, pero tenemos que entender que desde mantenimiento, nosotros tenemos que enfocarnos a ese bienestar social en torno a nuestras organizaciones, no solo a los indicadores económicos de la organización. Saber que cada una de nuestras decisiones como gestores de activos, como gestores de mantenimiento, tiene un impacto importante en el bienestar de las personas. Las compañías invierten con la esperanza de recibir un retorno sobre su inversión proporcionalmente mayor y si tienen éxito, habrán creado valor al negocio. Somos conscientes de la dureza y excesiva ingratitud con que nos tratan la alta herencia y los directivos al personal de mantenimiento. Yo he escuchado frases que no quisiera repetirlas, pero tal vez ustedes también han escuchado esas frases como mantenimiento es el mal necesario, mantenimiento es un costo, mantenimiento no agrega valor. Lamentablemente muchos años, muchos directivos han tenido esa concepción como tal. Yo llamo a una reflexión y digo efectivamente eso no es cierto porque si estamos en mantenimiento sabemos todo lo que hacemos en la organización pero realmente la reflexión ¿cuál es? ¿será que nosotros como directivos de mantenimiento como coordinadores de mantenimiento jefes de mantenimiento gestores de activo tenemos algo de responsabilidad sobre esa percepción equivocada que tienen algunos directivos? Yo personalmente pienso que sí. ¿Por qué? porque en todo este pasar de años a veces caemos en modas caemos en tendencias entonces sale no sé sale RCM y nos fuimos invertimos varios millones de dólares en la en la en la en la producción en el en la implementación de un proceso de RCM y a lo último esos esos indicadores que habíamos prometido esos valores que habíamos prometido se quedan por allá inmersos dentro de una cantidad de cuentas contables y ahí es donde la alta gerencia nos mira y nos dice uy no siento que me hayan dado el retorno que me prometieron con lo que yo invertí entonces ahí es donde tenemos que ser cautelosos cuando hay unas nuevas tendencias hay una nueva generación de mantenimiento es buscar realmente que tenemos que aplicar y que genera realmente un valor agregado a las organizaciones que nos ayude a mostrar un compañero me decía que que el problema de mantenimiento era que no cacaraqueaba cacaraqueaba es el ruido de la gallina cuando la gallina pone los huevos entonces yo le decía que como así que me entendía me decía vea los comerciales los de finanzas los de área de contabilidad los de calidad hacen cualquier cosita pequeña y se pasan dos semanas contándole a todo el mundo lo que hicieron y lo que mejoraron mantenimiento todos los días a toda hora está haciendo acciones que tal vez evitaron pérdidas evitaron daños a las personas evitaron daños al medio ambiente y que dijimos nada absolutamente nada pero eso si el día que falle el día que pase algo con la producción el día que pase algo con el edificio ese día somos los villanos porque como todos sabemos nadie se acuerda de nosotros si no hasta que pasa algo entonces qué tenemos que hacer o qué debemos hacer los mantenedores de hoy es mirar el plan estratégico organizacional es interpretar el plan estratégico organizacional es que nuestros directivos sientan que estamos alineados a los objetivos de la organización es que ellos nos vean que si hacemos si tenemos acciones proyectos y de pronto esos proyectos en algún momento se desviaron de los objetivos de la organización vean como nosotros cogemos y encarrelamos otra vez los objetivos y los ponemos hacia el plan estratégico organizacional nuestros indicadores nuestros objetivos nuestros planes deben estar alineados al plan estratégico y debemos conocerlo y no solo nosotros nuestro equipo de trabajo debe conocer el plan estratégico organizacional a nuestro equipo de técnicos nuestro equipo de planeadores debe conocer el mapa estratégico no a fondo pero por lo menos que sepan que existe algo que sepan a cuáles objetivos nosotros le apuntamos cuáles no aportamos y cuáles si estamos aportando y conocer también los planes de acción para poder aportar a diferentes indicadores del plan estratégico mantenimiento sectores de mantenimiento hay diferentes sectores de mantenimiento tenemos aquí cuatro sectores yo creo que se podría dividir en más pero estos son los cuatro grupos que un autor tiene como los cuatro grupos de mantenimiento que es plantas de producción los edificios con todas sus instalaciones la infraestructura pública y privada y las comunicaciones el hardware y el software entonces cuatro sectores de mantenimiento donde uno ve que por ejemplo el facility management apunta directamente al sector de los edificios al sector de la infraestructura y al sector de las comunicaciones planta de producción también claro planta de producción también tiene su edificio su infraestructura y tiene sus facilidades para poder operar como tal estos cuatro sectores tienen objetivos iguales pero problemas muy diferentes y aquí es donde tenemos que ver cada uno desde nuestra gerencia del día a día desde nuestro puesto de trabajo en cuál sector estoy será que estoy aplicando o será que estoy aplicando soluciones a problemas de otro sector estoy tratando de aplicar por ejemplo procesos que son exclusivamente para plantas de producción a los edificios pues si lo está haciendo pues tiene que mirar qué tan efectiva han sido las acciones o si definitivamente hay que buscar otra forma de hacer las las cosas porque cada uno tiene problemas diferentes pero cuál es el objetivo en común de los cuatro sectores de mantenimiento minimizar el costo de ciclo de vida todos en cualquier punto de mantenimiento debemos buscar cómo minimizar el costo de ciclo de vida el costo de ciclo de vida es buscar mirar analizar cuáles son los costos de mantenimiento los costos de servicio los costos operativos los costos de dada de baja del activo los costos iniciales de diseño y de adquisición del activo al yo sumar financieramente todos sus costos durante los 10 años los 15 años los 20 años que tenga de vida mi activo yo voy a poder tomar decisiones acertadas sobre qué tipo de mantenimiento qué tipo cuántos overhaul qué debo hacer para minimizar ese costo de sus activos a nuestra organización y ayudar directamente en el EBITDA y en los indicadores financieros de la organización entonces ese es un gran objetivo y es un tema bien interesante un tema que cuando uno lo empieza a mirar desde el principio parece que no fuera tan sencillo pero cuando uno empieza a detallar el costo de ciclo de vida empieza a meterse a fondo en el indicador ve que después de que ha generado el indicador para algunos activos algunos activos clásicos o estándar en su organización puede seguir aplicando fórmulas para los nuevos activos y este es el punto donde tenemos que entrar y trabajar fuerte con compras el área de compras y el área de mantenimiento no pueden tener objetivos diferentes el área de compras no puede pensar que es que comprar un lapicero es lo mismo que comprar un compresor comprar un motor entonces hay que hacerles entender de que de que estos activos especializados esta maquinaria estas instalaciones estos sistemas tienen un costo de vida diferente y que hay que analizarlo para poder tomar una decisión no es el más barato que es lo que a veces pasa con las áreas de adquisiciones o las áreas de compras los compras el más barato pero la ventaja del indicador de costo de ciclo de vida es que nos desentierra todos esos costos ocultos y antes de que se adquiera el activo podemos mostrar realmente cuál es el costo de ciclo de vida y que muchas veces como todos lo sabemos no es el más barato el que le va a salir el más barato en la adquisición inicial no es el de menor costo durante todo el tiempo de ciclo de vida del activo entonces tenemos diferentes prácticas diferencias tendencias de mantenimiento las famosas tres letras escríbanme a través del chat cuáles tres letras aplican ustedes cuéntenos cuáles tres letras aplican yo les digo las tres letras es por ejemplo TPM cuáles otras tres letras han escuchado o aplican en sus organizaciones Hernán nos dice RCM Héctor también nos dice que RCM MCC nos dice Alexander José Luis nos habla de mantenimiento autónomo Jorge nos habla de CBM mejor dicho tres letras hay muchas Héctor RBM bueno yo les tengo aquí de ejemplo algunas tres letras TPM ya la habíamos hablado metodología RAN de mantenimiento RCM lo que nos contaban aquí nuestros compañeros en el chat LCC costo de ciclo de vida RBI inspección basada en riesgo de mantenimiento tenemos también el RBM nos dice Héctor RCA análisis causa raíz y MBF este es de autoría de Tibaire de PUL entonces con permiso de la de la doctora Tibaire de PUL MBF es mantenimiento basado en la FE que ese es uno uno de alta aplicación por parte de de nosotros los mantenedores que estamos en infraestructura que estamos en sectores comerciales Víctor nos dice sin sistemas de integridad mecánica exacto entonces el mensaje es tenemos muchas tres letras muchos tendencias muchas ciencias mucha ingeniería alrededor de todas estas tres letras son muy valiosas realmente tenemos tenemos técnicas muy valiosas y que son comprobadas en el mercado que son totalmente efectivas como es el RCM como es el TPM pero a nivel cuando yo voy a aplicar eso en infraestructura cuando yo voy a aplicar eso en plantas es el momento de hacer una pregunta y decir que voy a aplicar o sea que cuáles de todas esas técnicas voy a meter en el embudo cuál cuál va a ser el resultado cuál me va a agregar valor a la organización no me va a agregar valor al mantenimiento no a la organización un profesor muy querido nos decía los activos o los equipos no son para mantenerlos son para que generen rentabilidad a la organización y esa es la realidad ahí es donde tenemos que que salinos de de muchas veces de un cascarón en el cual se encuentra nuestro equipo de trabajo y piensa que es que los activos los equipos son para mantenerlos no son para que agreguen valor que hay que mantenerlos para que puedan funcionar sí exacto pero cuando vamos a aplicar una de estas técnicas tenemos que mirar y yo pongo acá cuatro puntos sentido común aplique experiencia normatividad rigurosa y piense en la responsabilidad social y seguramente cuando usted coge todas estas técnicas que conocemos usted podrá sacar de cada uno lo mejor lo mejor para su organización lo mejor para su tipo de activos y empezar a enfocarnos a ese mantenimiento de cuarta generación que es un mantenimiento donde esperamos que nuestro cliente esté satisfecho y que utilicemos todas estas herramientas pero pero también de una forma cautelosa que no vamos a entrar a una aplicación donde un TPM total llevamos a toda la organización a un TPM cuando resulta que TPM no era el camino es el camino para muchas organizaciones es una excelente técnica está comprobada de que funciona pero no para todas las organizaciones el TPM es el camino entonces ese es el punto es antes de la aplicación de una nueva técnica sentido común apliquemos y miremos la experiencia que tenemos miremos que normas hay en el mercado apoyémonos en los hombros de las personas que escribieron las normas para que inventar lo que ya está inventado lo que llevan investigando 10, 12 años hace algunos días me pasó algo con un tema de eficiencia energética un departamento de la organización empezó a buscar eficiencia energética y se reunieron no sé 50, 60 horas un equipo de 5, 6 personas a mirar cómo aplicaban eficiencia energética pero después de varios meses no sabían que existía una norma que es la ISO 50001 para eficiencia energética que nos lleva pasito a pasito a buscar cómo buscar la eficiencia energética y también a través de buenas prácticas y ligado a las otras normas de la organización o sea que la ISO 50001 se habla con la ISO 9000 se habla con la ISO 14000 entonces esa es la invitación es buscar hay mucha norma y mucho documento pero también tenemos que filtrar porque nos enloquecemos nosotros y enloquecemos al equipo de trabajo empezamos a mirar el tema de indicadores entonces ¿qué indicadores vamos a implementar? entonces ¿qué debemos medir? ¿cómo lo debemos medir? y ¿con quién lo debemos medir? lo más importante independiente de qué tipo de indicador manejen es que aporten valor a la línea marcada estratégicamente o sea los indicadores los indicadores deben alinearse y deben estar con la línea estratégica de la organización como tal eso es lo más importante hay muchos indicadores muchos tipos de indicadores hay una norma que es la N15347 la N15347 es la norma de indicadores de mantenimiento ahí muestran 71 indicadores de mantenimiento en tres en tres grandes campos que es el campo económico el campo técnico y el campo de la organización pero cuando vamos a ir aplicarlos no es necesario aplicar los 71 indicadores es buscar cuáles de los 71 indicadores nos agrega valor escogerlos minuciosamente escogerlos con el equipo de trabajo y aplicarlos pero buscar de que se alineen a la estrategia de la organización les quiero hacer una pregunta ¿cuál creen que es el mejor indicador que tiene mantenimiento? cuéntenme cuál ha sido su experiencia que ustedes digan este es mi indicador los otros no son tan importantes como este este es el que muestra mi gestión de mantenimiento Enrique nos dice el OEE José Luis nos habla de la disponibilidad Hernán la pregunta es ¿cuál crees que es el mejor indicador que usted maneja en su cuadro de mando? ¿cuál es el indicador clave para mantenimiento? El que uno dice este realmente resume la gestión de mantenimiento Víctor Manuel nos habla de confiabilidad José Luis nos dice el costo de mantenimiento Hernán confiabilidad disponibilidad nos habla Alexander costo de mantenimiento sobre producción total Jorge Fajardo ya nos colocó el primer ratio de mejora Hernán nos habla ya de la combinación de los indicadores mantenedores entonces conclusión entre nosotros los mantenedores y hay software que te permite Hernán es una pregunta o es la afirmación de que hay el software para evaluar el comportamiento de ciclo de vida exacto entonces Hernán nos confirma que hay software para evaluar el costo de ciclo de vida y el comportamiento de ciclo de vida de los activos entonces conclusión nosotros entre mantenedores yo creo que aquí habemos varias industrias y varios sectores participando estamos varios países y no nos ponemos de acuerdo cuál es el indicador clave de mantenimiento y está bien y está bien ¿por qué? porque a cada uno dependiendo de su sector dependiendo de la realidad de la organización dependiendo de la cultura del área de mantenimiento le funciona uno o le funciona el otro está bien no hay un indicador macro para mantenimiento tenemos indicadores muy fuertes como está como es disponibilidad como es confiabilidad como es el OEE que es un gran indicador que no solo es de mantenimiento sino que es que es atado a todo el tema de producción ¿no es? es bien interesante eso por eso cuando vamos a implantar los indicadores siempre tenemos la pregunta ¿cuáles? entonces hay muchos hay muchos en el mercado debemos buscar algunos pero también no llenarnos de indicadores o sea nosotros no podemos tener 10, 15 indicadores fuertes estratégicos de mantenimiento porque vamos a terminar vamos a terminar gastando más tiempo hallando los indicadores si no tenemos un software poderoso potente que haciendo gestión para que los indicadores mejoren entonces ¿cómo podemos implantar los indicadores? exacto Víctor nos dice que el OEE es un indicador que utiliza el TPM exacto y es un excelente indicador en términos de producción entonces ¿qué tenemos que hacer para implantar los indicadores? primero mirar los objetivos de la organización es lo primero después tenemos que mirar cuáles son las estrategias que tiene la organización la organización para poder cumplir los objetivos de la organización después de que nosotros traducimos esas estrategias miramos cuál es la estrategia de mantenimiento o sea nuestra estrategia integral del área de mantenimiento y gestión de activos cuando ya tengo la estrategia de mantenimiento empiezo a mirar los ratios de mejora continua la causa y el efecto ¿por qué hablo de ratios de mejora continua? ahorita nos mostraban un ratio que era costo de mantenimiento sobre producción si costo de mantenimiento sobre producción Jorge nos lo mostraba entonces es muy importante poder relacionar nuestros indicadores con los indicadores claves económicos y estratégicos de la organización y es un gran reto es un gran reto porque fácil no es fácil no es cuando usted tiene un indicador usted coge por ejemplo el indicador de costo de mantenimiento sobre ventas netas y lo halla es muy sencillo saber cuánto nos cuesta el mantenimiento y cuánto vendió la organización ahora la pregunta es ¿qué? si me da el 1.5% ¿está bien? ¿o está mal? ahí es donde nosotros tal vez tenemos la mayor debilidad en los cuadros de mando integral saber si nuestro indicador está bien respecto al mercado o está mal porque tenemos a veces una deficiencia de información y yo no sé por qué no nos comunicamos entre nosotros que somos un grupo bien interesante los mantenedores y los gestores de activos y no nos contamos cuáles son los indicadores de nuestra empresa sin entrar a revelar información confidencial pero si nosotros podemos entre diferentes sectores saber realmente cuánto es el costo de mantenimiento sobre ventas netas el porcentaje pues uno ya tiene cómo medirse y cuando uno va y le presenta a la alta gerencia va y le dice tres empresas de este sector tienen este indicador y nosotros estamos aquí bien o mal estamos aquí y nuestras acciones van encaminadas a eso entonces necesitamos un poco más de comunicación entre los mantenedores más benchmarking ¿para qué? para poder comparar nuestros ratios de mejora empezar a buscar esas relaciones esas relaciones como lo hace como lo hace el OEE como lo hace la venta producción número de horas el número de personas bueno empezar a buscar todas esas variables que tenemos dentro de nuestra área de mantenimiento y poderla relacionar con el EBITDA relacionarlas con el ROE con el ROI con el ROA entonces eso es lo que lo que lo que debemos buscar cómo relacionar nuestros indicadores con los principales indicadores de la empresa y ahí es donde empieza a darle música en el oído al gerente general y dice oiga estas personas de mantenimiento estas personas de activos de proyectos mira se quieren medir con la organización se quieren foguear se quieren medir se quieren se quieren enfrentar a los indicadores de la organización y colocarlos como una relación de sus indicadores técnicos y operativos con los indicadores estratégicos Víctor nos cuenta que es importante saber y conocer una fuente confiable de indicadores de benchmarking de diferentes sectores productivos es cierto es cierto yo creo que todos nos basamos en nuestros indicadores y pocas veces o a veces nos comparamos otro de los errores que nos comparamos con otro sector yo muchas veces comparé indicador de disponibilidad de un tema netamente de infraestructura con un indicador de disponibilidad de un área industrial porque digamos que la industria predomina las documentos predominan de la industria de la parte industrial predominan de la parte aeronáutica pero poco de infraestructura poco de otro tipo de maquinaria entonces a veces estamos como ciegos como con una venda pero yo los invito a que un grupo de trabajo de mantenimiento compartan sus indicadores y podamos llegar a unos rangos a unos límites aceptables de indicadores en el negocio en la empresa como tal por ejemplo un tema importante si uno se va hacia 1965 el costo anual de mantenimiento de una máquina era aproximadamente el 6.5% del valor inicial de la máquina 1965 entonces invertíamos el 6.5% de lo que cuesta la máquina nueva pero la disponibilidad era muy baja o sea teníamos disponibilidades del 8, 9, 10% y ha ido evolucionando ha ido evolucionando segundo ha ido evolucionando esa curva algo parecido así si aquí tengo mi costo aquí tengo la disponibilidad entonces si aquí estamos en 1965 esa curva va así ¿por qué? aquí teníamos una disponibilidad un costo muy alto y una disponibilidad muy baja ahora estamos en este punto en mantenimiento de cuarta generación donde nos hablan de que estamos cerca de disponibilidades del 97 y 98% pero un costo de mantenimiento del 1 al 2% de lo que cuesta el activo o sea qué locura qué locura que en 40 años hayamos pasado de disponibilidades del 7% a disponibilidades del 97% y fuera de eso hayamos pasado de costos del 7% 8% a costo entre el 1 y el 2% la pregunta es ¿qué va a pasar en los próximos 10 años? ¿qué nos van a exigir? mayor disponibilidad con menor costo entonces vamos a llegar a disponibilidades del 99% con costos del 0.5% y esto esto ya no va a cambiar la tendencia así queramos y así no nos guste la tendencia de esta curva no va a cambiar no va a cambiar en el tiempo porque así viene esta curva y lo que no vamos a esperar de que esta curva pegue este brinco así para que nos den mayor presupuesto para mantenimiento entonces es un gran reto y ese es el reto que tenemos por parte de nosotros los mantenedores buscar como minimizar ese costo y aumentar la disponibilidad de los activos bueno cuando aplicamos una nueva tendencia una nueva metodología por ejemplo aplicamos RCM o empezamos un tema de TPM en nuestra organización uno espera que haya un mejoramiento continuo y efectivamente cuando yo hago esas inversiones tan altas en estas metodologías que es claro inmediatamente le empieza a entregar unos buenos resultados en términos económicos y en términos de efectividad y eficiencia pero hay que tener cuidado y también cuando yo miro mis indicadores es saber cuando estamos atascados o cuando estamos estancados que es la teoría del estancamiento la teoría del estancamiento es muy sencilla cuando mis resultados mis resultados ya se empiezan en una en una asíntota en este en este eje y yo ya tengo los mismos resultados pero el esfuerzo el esfuerzo de mi equipo de trabajo es el doble el triple ahí cuando yo encuentro que un indicador se me está estancando hay que hacer cambios hay que buscar un nuevo indicador o nuevas formas de hacer las cosas yo no puedo pretender sacrificar el tiempo de las personas sacrificar la vida familiar de nuestro equipo de trabajo buscando mejorar los resultados cuando el resultado no me está realmente reflejando todo el esfuerzo que está haciendo mi equipo de mantenimiento es buscar realmente que estos indicadores tengan una tendencia diferente con un mínimo esfuerzo con un esfuerzo aceptable dentro del término de horas que yo tengo mi recurso humano unos buenos resultados entonces cuando estamos en un estado de estancamiento de los indicadores un punto peligroso para mantenimiento es un campanazo donde nos dice hay que buscar cómo hacer las cosas diferentes cómo hacer cambios realmente y aquí viene un tema que es los sobre los sobre mantenimientos preventivos ¿qué son los sobre mantenimientos preventivos? es todo lo que nosotros hagamos de preventivo que le cuesta una cantidad de dinero a la organización y simplemente lo hacemos por hacerlo yo les quiero hacer una pregunta colega ustedes están tranquilos con el mantenimiento preventivo que realizan en su organización ustedes sienten que cada peso que invertimos en mantenimiento preventivo realmente es efectivo y se está utilizando en la organización o en el fondo o en el fondo pensamos otras cosas cuéntenme qué piensan ustedes sobre sobre el mantenimiento preventivo sobre el mantenimiento planeado José Luis nos dice que para mí fue un buen inicio ¿hace cuánto José Luis fue ese inicio? hace cinco años Víctor nos habla de que el RCM es la técnica que nos permite determinar las estrategias de mantenimiento que se le debe practicar a cada uno de los equipos o sea buscar ese mantenimiento esas frecuencias y esos protocolos de mantenimiento pero buscarlos técnicamente no como un preventivo estático en el tiempo es lo que le entiendo a Víctor Manuel José Luis José Luis nos dice en el presente estamos aplicando predictivo e iniciando con el proactivo entonces lo que nos cuentan nuestros compañeros es la realidad mantenimiento preventivo se quedó en los años 30 pero yo por ejemplo soy uno que todavía aplico mantenimiento preventivo y no estoy tranquilo yo no estoy tranquilo yo he visto y a veces siento que muchas de las procesos de mantenimiento que realizan los equipos de mantenimiento a veces son para llenarse de orden de trabajo y así en algunas casas lo hago yo entonces si llega a suceder algún algún evento algún siniestro ahí está la hora de trabajo yo le hice mantenimiento yo pagué por el monitoreo de condiciones yo le hice el análisis de vibraciones le hice la termografía pero ese no es el objetivo de mantenimiento y yo soy uno de los que he venido cometiendo ese error desde hace algunos años pero tampoco he encontrado el punto de equilibrio de estar tranquilo con que solo aplicando unas cuantas frecuencias puedo mantener el activo y en caso de que llegue a presentarse algún evento digamos que minimizar el impacto sobre mantenimiento entonces el llamado de atención es los mantenimientos preventivos cuestan mucho generan mucha indisponibilidad no es el momento para seguir haciendo preventivos por frecuencia por programa de mantenimiento porque si es el momento de utilizar algunas técnicas como nos contaban como el RCM a través de un análisis modo y efectos de falla que para buscar realmente que mantenimientos tengo que hacer yo que frecuencias y que rutinas entonces conclusión los KPI los indicadores claves de desempeño y mantenimiento tienen que estar atados a el dinero tienen que estar atados a la platica al flujo de caja de la organización Víctor Manuel pregunta Joa ¿Qué técnicas proactivas están utilizando? ¿Para qué sector Víctor Manuel? Perdón José ¿Qué sector en qué sector está Víctor Manuel? Hernán nos dice que piensa que el equipo que es el mismo equipo que le va a indicar la frecuencia de mantenimiento totalmente es cierto los equipos nos hablan tenemos que entender el idioma y el lenguaje de los equipos de los activos José Luis nos dice que la industria que él está en la industria automotriz y practica mantenimiento autónomo Hernán nos habla del idioma de los equipos ¿Qué tipo tenemos que ver? entonces vemos todo lo que están aplicando en diferentes países y cada uno hará su análisis y mirará cómo están sus indicadores, cómo está su eficiencia de mantenimiento. Siempre hay oportunidades de mejora. Debemos ser responsables de que esos indicadores sí son también los reales de la organización. Todos sabemos que indicadores que nosotros, datos que nosotros saquemos del software, o del EAN, o del ERP, y los alteremos en una tabla de Excel, pues no son confiables. Y a lo último nos estamos desmintiendo a nosotros. Los indicadores tienen que salir directamente del software de mantenimiento, del máximo, del SAP, para evitar ese tipo de alteraciones que se pueden dar en los diferentes tipos de industrias. Entonces, esos indicadores deben estar atados con el dinero. Y ese dinero, obviamente, le va a agregar valor económico a la organización. Hernán nos cuenta que está aplicando RCM y análisis entre fallas, técnica de análisis entre fallas. Bueno, sal de tu zona de confort, cambia, crea, reinventa. Nos encontramos con una cantidad de figuras gerenciales y directivos que están como en el siglo XVIII y en el siglo XIX, que no saben nada de mantenimiento. Pero eso sí, opinan. Lamentablemente, y opinan en los momentos estratégicos, y muchas veces evitan que se hagan cosas buenas en mantenimiento. ¿Por qué? Porque están en el pasado. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar ganarnos ese apoyo de la alta gerencia para poder desplegar esas técnicas y esas nuevas tendencias que se están dando en el mundo técnico. Tenemos que mirar cómo empezar a aplicar gestión de activos en nuestra organización. ¿Cómo aplicarla de una forma rigurosa? ¿Cómo capacitarnos? ¿Cómo entender mejor esas diferentes metodologías? No es el hecho de coger una presentación y irme a aplicar a mi organización una inspección basada en riesgo porque me hicieron una presentación de dos horas. Es buscar realmente capacitarse y capacitar nuestro equipo para aplicar las diferentes tendencias del mantenimiento. Entonces, ¿la propuesta cuál es? Ahorita hablábamos de cacaraquear, del ruido que hace la gallina. Entonces, hay muchas iniciativas. Hay muchas iniciativas que podemos nosotros, los de mantenimiento y los de gestión de activos, sacar. Y yo les digo los huevos de oro. Entonces, saquemos los huevos de oro y no los perdamos en este momento. ¿Cuáles son los huevos de oro? Costo de ciclo de vida. Un huevo de oro. No dejemos que el área financiera empiece a obligarnos a sacar el costo de ciclo de vida y ellos a llevarse todos los aplausos porque hicieron un análisis de costo de ciclo de vida. Entonces, saquémoslo nosotros. Tomémonos el tiempo de hacer un análisis de costo de ciclo de vida para un nuevo activo que va a llegar a la organización y hagamos todo lo contrario. Pongamos a trabajar la gente para ese análisis. O sea, pongamos a trabajar a finanzas, pongamos a trabajar a compras, pongamos a trabajar a operaciones en pro a un indicador que mantenimiento o gestión de activos va a liderar. Otro huevo de oro. ISO 55.001. Gestión de activos. Ahí está. Lo mismo. ¿Vamos a esperar a que otro nos implemente gestión de activos? No, debemos implementarla, pero de una forma cuidadosa. Cuidadosa es entendiendo qué es la gestión de activos, teniendo las competencias para la implementación de la gestión de activos, apoyarnos en consultores y en empresas reconocidas como PMM para la gestión de activos. No vamos a entrar a implementar gestión de activos cuando no conocemos realmente el significado y la profundidad de la norma y cómo se aplica en cada uno de nuestros sectores. Otro huevo de oro. Energy Management. ISO 500001. Ahí está. Vamos, cojamos ese huevo de oro. No esperemos de que el área ambiental nos ponga a trabajar, a levantar datos de contadores que distribuyó por toda la industria o por toda la empresa en diferentes edificios. Pues, cojámoslo nosotros. Tenemos las competencias, tenemos la gente que puede sacar adelante una gestión energética y ganarnos nosotros. ¿Para qué? Para que se traduzca en beneficios para nuestra gente. Para que se traduzca, no sé, en un bono. Para que se traduzca en un tiempo de unas horas libres. Para que realmente nos entreguen una recompensa por un esfuerzo adicional a nuestro tema de mantenimiento que podemos realizar. Otro huevo de oro. Análisis de riesgos. ISO 31000. Otro huevo de oro. Continuidad de negocio. ISO 22301. Una norma fuerte. Donde podemos buscar cómo alinear nuestros procesos. Todo lo que tiene que ver mantenimiento con la continuidad del negocio. Y si nos dejan, pues vamos haciendo el análisis de continuidad de negocio de diferentes departamentos y diferentes áreas de la organización. Otro huevo de oro. El RCM. Ustedes lo han nombrado mucho. Es la mejor metodología que pueda existir en este momento para realmente buscar qué mantenimiento le hago yo a un equipo o a un activo físico. Pero hay que hacérselo a algunos activos y a algunos equipos. No a toda la organización. Porque sabemos que el RCM consume recursos y tenemos que buscar un punto de equilibrio. Yo les quiero hacer una pregunta a los que han aplicado RCM. ¿Cuánto ha sido el tiempo de un análisis modo y efectos de falla de una máquina o de una línea de producción que hayan tenido en su empresa? Porque no he visto un consenso de cuánto es el tiempo que debe tomar un análisis de modo y efecto de falla para una máquina. Les pregunto. En su experiencia. ¿Cuánto se han demorado haciendo un análisis de modo y efecto de falla riguroso y bien hecho con la metodología? Gracias. 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 Víctor nos pregunta ¿No sería mejor LCA que LCC? ¿Cuál es LCA, Víctor? Cuéntanos que ¿Cuáles son esas tres letras que no las tengo en este momento en el radar? ¿Cuál es LCA? Con costo de ciclo de vida Otro huevo de oro, TPM Cuando aplique los directivos me colocaron un tiempo para hacerlo Fue de siete meses aproximadamente Hernán nos cuenta la experiencia de análisis de modo y efectos de falla de siete meses Entonces, efectivamente eso tiene un tiempo importante Hernán, ¿cuántas personas estuvieron en el equipo de análisis de modo y efecto de falla dedicado tiempo completo? Víctor, si nos puedes contar la experiencia Víctor nos dice que lo conozco como el ciclo de vida de los activos Desde su concepción hasta la disposición del activo Víctor, yo creo que según la definición Estamos hablando de algo parecido El costo de ciclo de vida Nace desde el diseño ¿Cuánto me costó el diseño? ¿Cuánto me costó adquirir el activo? ¿Cuánto me cuesta mantenerlo? ¿Cuánto me cuesta operarlo? ¿Cuánto me cuesta darlo de baja? Entonces, incluye todas esas variables Y todas esas ecuaciones para poder hallar el costo de ciclo de vida Bueno, entonces La invitación, mientras Hernán y Víctor nos cuentan Más de su experiencia Es, cojamos esos huevos de oro Cojamos esas iniciativas Y convertámoslas en buenas prácticas en nuestra industria Antes de que nos lo cojan otras personas de la organización Bueno, cacaraquemos Saquemos adelante nuestro equipo de mantenimiento Para lograr efectivamente Los resultados necesarios Y es la última Y yo creo que una que abarca todo Es el tema de Facility Management Como hablamos al principio Facility debe coger De cada una de estas técnicas Lo mejor Y aplicarlo al total de infraestructura Edificios y servicios de una organización Víctor Manuel nos cuenta Que el costo de ciclo El LCA Es considerando el impacto que el activo Exacto, Víctor Hay dos formas Hay dos fórmulas que conozco de costo de ciclo de vida Y una de ellas incluye el impacto De el activo al medio ambiente Y esa sí que es compleja Aplicarla Pero exacto Esa es una variable más del costo de ciclo de vida Invitación Cambio Hay que hacer frente a los anticuerpos Que rechazan todo lo nuevo Y les dejo esta frase de Cotter ¿Cómo lograr el apoyo de la alta gerencia? Con estas iniciativas Con estas técnicas Cosechar victorias a corto plazo ¿Qué quiere decir cosechar victorias a corto plazo? Quiere decir Que yo tengo que hacer una matriz Cuando yo voy a aplicar alguna técnica Una nueva técnica Hago una matriz Y cada uno de estos Y cada uno de estos es un proyecto Cada uno de estos es un proyecto Ahora Yo tengo que iniciar O debería iniciar Por los proyectos que me generan mayor beneficio Con menor número de recursos ¿Para qué? Para empezar a ganar el apoyo De mi equipo de trabajo La tranquilidad de mi equipo de trabajo Que lo que estamos haciendo Lo estamos haciendo bien Y el apoyo De la alta gerencia El apoyo de los directivos De los gerentes funcionales Los que nos desembolsan la chequera Si yo no logro esto Y me voy Por el Por el que me genera De pronto me puedo ir por el que me genera mayor beneficio Pero que me gasta mayor recurso No es el camino A pesar de que me genera muy buen beneficio Me va a consumir mucho recurso Mucho tiempo Y la gente puede perder Los directivos pueden perder la fe En el proyecto integral Entonces yo busco Empezar Por el que me genera mayor beneficio Menor recurso Después Me voy Y empiezo a hacer unas asíntotas De esta forma Logrando Por último Este proyecto Poder desempeñar totalmente El proyecto Ya sea un RCM Ya sea un TPM Sea un LCC Sea una inspección basada en riesgo Sea una gestión de activos Una gestión de facilidades Integral en toda la organización Entonces la recomendación es eso Hagamos la matriz Y cojamos Victorias a corto plazo Y así Ganamos Mucho respaldo De la alta gerencia Un autoanálisis final A veces planificamos mucho Las organizaciones de hoy en día Están Están saturadas de planificación A veces Es necesario tomar riesgos Ustedes que opinan Yo sé que la planificación Es parte esencial De cualquier proceso Pero ¿Será que a veces Necesitamos tomar riesgos? Cuéntenme Cuéntenme ustedes ¿Cuál es su Su percepción? ¿Son necesarios Tomar riesgos Medidos? ¿O O Debemos Dedicar más tiempo A la planificación Para evitar Que esos riesgos Se materialicen En el proceso O en el proyecto? José Luis nos dice Que sí Que sí Hay que tomar riesgos Hernán En algunos momentos Hay que tomar riesgos Alexander De Venezuela Sí Hay que tomar riesgos Qué bueno Qué bueno Escuchar Escuchar Su concepto Porque Comparto Comparto el concepto De que De que en las áreas técnicas Hay que vivir En torno al riesgo Hay que medirlo Eso sí es importante Medir Medir el impacto Medir las probabilidades Pero Pero nunca Ningún proyecto Va a estar Exento de riesgos Y Si queremos salir adelante Queremos mostrarle A la organización Que tenemos Una excelente área De mantenimiento Una excelente área De gestión de activos Llega el momento En que hay que tragar saliva Y tomar el riesgo Y para adelante Hernán nos dice Tiene razón Enrique Enrique nos dice Es importante Tomar riesgo Pero debemos evaluar Sus consecuencias Sí Es importante Pero Cuando uno hace Un proyecto Yo no he encontrado El primer proyecto Que esté Exento de riesgos Tengámoslo medido Tengámoslo medido Y Y en algunas veces Debemos basarnos En nuestra experiencia Y nuestra intuición Para tomar Algunas decisiones Que no sean De alto impacto Para la organización Pero que sí sean De alto impacto Para que el proyecto Continúe Víctor nos dice Que en la medida En que conozcamos Las diferentes herramientas Para administrar Los recursos Reducimos el riesgo Efectivamente Tomar esas herramientas Que nos da el mercado Otra frase Los analfabetos Del siglo XXI No serán aquellos Que no sepan leer Ni escribir Sino aquellos Que no sepan aprender Desaprender Y reaprender Alvin Toffler Alvin Toffler Entonces Muchas gracias No sé Si tienen alguna pregunta Quieren compartir Alguna experiencia Yo ya he terminado Pues con la parte De la presentación Veo muy activo El chat Entonces Les agradezco Por este espacio Les agradezco Por compartir Sus experiencias Con todo este equipo Y con todos Nuestros colegas De diferentes países Y diferentes industrias Es muy gratificante Llevarse esta experiencia Muchas gracias Por dedicar Esta hora Y 20 minutos De su día libre De su día dominical A este espacio Pequeño de conocimiento Y los invito A que se unan A este equipo De PMM Se unan A esta aventura Es Es lo mejor Que a mí me ha pasado Realmente Conocer Cuáles son los procesos De formación De PMM No solo la maestría Sino sus diferentes cursos Sus diferentes seminarios Es un gran equipo Y está orientado Hacia eso Hacia Hacia los cambios Hacia la innovación Hacia la creatividad A sacarnos De esos esquemas De educación De los que venimos Desde primaria Hasta nuestra universidad Esos esquemas rígidos PMM Es una experiencia Totalmente Diferente Y los invito A que A que A que la vivan Realmente Solo viviéndolas Podrán saber Y Y ojalá Nos veamos En el futuro Y Y Gracias por ver el video.